Fue este parte del del elenco de la película La batalla de Inglaterra. Esto sí que es una aventura, ¿no? Con este, precisamente con este. Pues es una aventura francamente bonita. La batalla de Inglaterra fue la primera película que se hacía con aviones de verdad. Hasta ese momento todas las películas de aviación, con algunas rarísimas excepciones y de aviones muy pequeños, se habían hecho con maquetas grandes. Que filmaban todas las cosas. Este, que era un inglés típico con su bombín, compró estos aviones. Alquiló el ala de Henkel de Málaga, otros veintitantos aviones de Málaga para la película. Estuvimos en Tablada rodando todo esto. Y luego fuisteis a Inglaterra. Y volábamos siempre, despegábamos de Tablada, se iban al estrecho. Y en el estrecho figuraba Dober, el estrecho, el canal. Y entonces, las imágenes aéreas, realmente parecía que estaban hechas allí. Iba a la formación de Henkel, que se suponía que eran los bombarderos. El Michel se tiraba hacia la formación, que era como vería el piloto del que atacaba. Y en la cola, que llevaban unos sentados en la cola, al aire libre, filmando cómo le venían los Messer en esa dirección. Y así tomaban imágenes de los dos. Cuando tomaba tierra, llevaban una camarita al lado de la cámara grande. Y entonces llegábamos allí, y al terminar el vuelo, enchufaban la camarita a la televisión y veían lo que habían rodado. Era el vídeo, que tardó más de 15 años en hacerse público. El primer vídeo que yo he visto, lo he visto ahí, y lo tenían las cámaras de ese cine. A nivel máquina, ¿qué recuerdas tú del Messer? ¿Cómo lo recuerdas? Como el avión más bonito que he volado en mi vida. El avión más avión. Era una bestia parada. Muy difícil de volar. Este avión volaba de crucero a 650 kilómetros por hora. Y, penetrando, picando, cogía 800 kilómetros por hora. Yo, un día que quise sacar la velocidad máxima de este avión, ponerme a ver qué pasaba, me pegué el susto del mundo. Porque aquí los mandos van con cables y mueven superficies. Y a 830, que estaba yo de velocidad, cuando fui a tirar de la palanca no podía con ella. No tenía fuerza para tirar de aquello. Y creí que no salía. Tirando, 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 conseguí salir. Había un cartel que decía, no virar con todo fuera, todo fuera es el aterrizaje y los flaps, a menos de 250 kilómetros por hora. Que ya es velocidad. Y entonces, para poder llegar a tierra y levantar el morro y perder la velocidad que te quedabas sin ver nada, por eso lo volábamos en campos de tierra. Y no nos dejaban volar en pista, porque tenía miedo que nos saliéramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!